Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy traigo mi camiseta de Dexter, ya lo estáis viendo. Es un tag con sangre. No, es broma. Es un tag que hizo mi amiga Julia de la Petite Juliette Parfum que se llama, ¿cómo se llamaba? Me es sincero, tag del youtuber Honesto. Y me encantó cuando lo vi así que también dije, oye, pues mira, yo también lo voy a hacer y bueno, a ver qué sale. Es un tag completamente abierto que lo puede hacer todo el mundo y me encantó este punto de, bueno, hacer un vídeo como un poco diferente, ¿no? Dejar un poco a banda, que tampoco es dejar a banda los perfumes porque sacaré alguno también y tal y cual, lo nombraré, pero es más, me gustan este tipo de vídeos porque conoces un poco más a la persona, empiezas también a ver otro tipo de vídeo diferente al que siempre reseñando perfumes, pues bueno, aunque hagas también a veces algún tipo de colaboración que sea divertido, pero en este tipo de vídeos es cuando a veces pues puedes soltarte un poco más de la lengua también y tal. Bueno, ya veremos a ver lo que sale. Bueno, vamos a empezar porque hay algunas preguntitas de estas que se las traen y la primera es ¿Has mentido alguna vez diciendo que has solido un perfume y no lo has hecho? Pues no. Pues no, porque además es que no tiene ningún sentido mentir en un canal de YouTube. O sea, ¿para qué vas a mentir si lo único que tienes es tu credibilidad? Por eso yo a veces me cabreo cuando hay personas que a lo mejor ponen en duda lo que estás contando, lo que estás diciendo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo muy claro que me pasó el otro día en mi cuenta de Instagram y era precisamente con la última fragancia que saqué, que es esta de Shura. Y es que, bueno, me pasó una cosa con esta fragancia y es que al cabo de dos días de hacer la reseña, yo aún podía olerla. Y con dos duchas por el medio. Y además es que lo puse. Puse dos duchas por el medio, dos días. Y hubo un chico que me dijo, bueno, es que la fragancia huele bien, pero a veces los youtubers os pasáis. Y dices, ¿perdona? O sea, estás poniendo en tela de juicio mi credibilidad. O sea, me parece una falta de respeto enorme. O sea, de entrada. O sea, yo no miento. O sea, cuando yo digo que una fragancia me dura ocho horas, son ocho horas. Cuando digo que me dura cuatro, son cuatro. Cuando digo que me dura dos días, son dos días. De verdad, que no tiene ningún sentido mentir. ¿Para qué voy a mentir? O sea, no me paga ninguna marca. No gano nada favoreciendo unas o... No, es que no tiene ningún sentido. Entonces, si yo digo esto, es mi percepción con mi piel o lo que sea. Entonces, me toca bastante la moral cuando alguien entra con el rollo este diciendo como que estás mintiendo. Oye, pues no. Un ejemplo. Esta fragancia, Zara, Vibrant Leather. A unos les dura quince minutos y a otros les dura ocho horas. Para que veáis, la fragancia es la misma. O sea, es la misma fragancia. Pero unos dicen quince minutos y otros dicen ocho horas. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay gente que miente? Bueno, podrías pensar, está mintiendo. Pero si yo considero, si yo tomo como válido que esa persona no está mintiendo, entonces solo queda otra opción. Que las personas que les dura quince minutos o no tienen buena piel o tienen un olfato pésimo. Lo voy a decir así, abiertamente. Estamos hablando de sinceridad, ¿no? Y las personas que les duran ocho horas, pues tienen buena piel y tienen buen olfato. Si partimos de la base que nadie está mintiendo. Entonces, a partir de ahí, ¿es la fragancia? No. Es la opinión de la gente. Entonces, o mienten o tienen pésima piel o pésimo olfato. Lo voy a decir abiertamente. ¿Estamos hablando de sinceridad? Pues venga, sinceridad. Y en cuanto a la pregunta, pues justo al contrario. O sea, yo siempre os lo digo. Muchas gracias por recomendarme esta fragancia. No la he probado. O sea, gracias por darme esta información porque así también podré buscarla. Así que, bueno, primera pregunta contestada. Segunda pregunta. ¿Has evitado hablar de algún perfume por la controversia que rodea? No. No, y además, a ver, justamente es justo al contrario. O sea, justamente es justamente lo contrario. Mirad. Nautica Guayas, con todo el salseo que está llevando, ¿cómo no vas a entrar a reseñar esto? Si la llaman unos la matanicho, ¿cómo no vas a decir oye, unos la llaman la matanicho? Sea o no sea, es igual. Pero hay controversia, pues hablas de ella. Club de Noit Intents, que no la he cogido, pero bueno, no la he cogido, pero podríamos hablar de Club de Noit Intents. Podríamos hablar de Warm Black de Zara, otra que también ha tenido su delita. Pero bueno, ya llegaremos a esta un poco más adelante. Pero bueno, así que... Cuando hay controversia, pues nos gusta, generalmente a casi todos los youtubers, pues nos gusta hablar, entrar en esa controversia. Otra cosa es que se haga educadamente. Y esto es una de las cosas que yo tengo básicas. Yo puedo estar en desacuerdo con una persona y no entrar a degüello. O sea, es que me parece de muy mala educación y de una falta de humildad total. Hay muchas maneras de decir las cosas. O sea, yo he estado en desacuerdo con más gente, pero yo nunca voy a atacar a esa persona y a ese compañero o compañera. Nunca. O sea, al contrario. Yo voy a decir, oye, mira, a esa persona le parece que esta fragancia es tal cual, a mí no, pero nos respetamos mutuamente. Y yo lo voy a decir tan claro en el canal y nunca va a pasar nada. Ahora, cuando encuentras que hay gente pues que entra de huello a por otras opiniones que han hecho otros compañeros, me parece fatal. Me parece fatal. Y es más, yo os voy a lanzar un mensaje sobre todo a aquellos youtubers, a aquellos chicos y aquellas chicas que empezáis ahora. Y es que seáis, que no tengáis, o sea, que no os dejéis minusvalorar por nadie, por nadie. Ni por youtubers que tengan muchas más fragancias, ni por youtubers que lleven más tiempo. O sea, todos en este mundo somos iguales. Todos. O sea, las opiniones de todos son súper importantes. Cuenta lo mismo, la tuya, que acabas de empezar como la mía o como la de Andrés o como la de Jeremy o como el Top One. Porque al final estos son valoraciones. Nadie es perfumista aquí. Nadie es perfumista. Todos somos youtubers que estamos dando nuestra valoración. Por lo tanto, no os dejéis minusvalorar por nadie. Y es un mensaje que quería lanzar y mire, hoy me estoy... El efecto de Excel me parece que está teniendo efecto. Yo no sé lo que va a pasar. Bueno, va, seguimos. Tercera pregunta. ¿Alguna vez te han enviado algún perfume gratis y no lo has dicho? Es que, es que, es que... Aquí también voy a entrar a de huello. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si me conocéis con el tema de Zara, pero yo he visto en muchos canales que a mí... En canales de otras personas. Ya no en mi canal, que a veces he visto gente que me lo decía. O en foros de YouTube o en foros de Facebook y tal, ¿no? Carlos, porque le patrocina la marca. ¿Pero qué Carlos le patrocina la marca? Antonios y Antonias. A mí no me patrocina nadie. Ni Zara. Es que... O sea, ojalá Zara me patrocinara. Y lo digo abiertamente. Y hasta en algún live lo he oído, ¿eh? O sea, fijaos que por eso también lo voy a lanzar aquí. Yo generalmente no participo nunca en ningún live. ¿Por qué? Porque al final se convierte en salseo. Y hay personas que no, ¿eh? Y hay personas que también están haciendo sus cosas, la están haciendo muy bien y todo esto. Pero ya me negué hace tiempo a participar en algún live y algún compañero se lo he comentado también. Por eso, por eso mismo. O sea, porque veo que al final esto lleva a veces a cosas raras, ¿no? Y ya os digo que ya hay algunos que están muy bien, ¿eh? Pero bueno. Así que contestando a la pregunta, no. Ninguna marca me ha patrocinado ni me ha enviado ninguna fragancia ni me han enviado un triste mail. Ni eso para decirme oye, Carlos, que podemos empezar o te vamos a mandar. Nunca. Nunca. O sea, que también agradecería pues a aquellos que también fomentan un poco ese salseo y ese que este a lo mejor puede estar que me lo preguntéis directamente. Os lo diré. Diré, ey, que no. Ya está. Y así acabamos con la abladuría en vez de soltar la abladuría. No es más fácil. Cuarta pregunta. ¿Has comprado algún perfume con la idea de no usarlo? Pues sí. Sí. y no para reseñarlos sino pues para mí porque me gustan como por ejemplo este, Lulu de Cacharel. Este es un perfume que yo no voy a usar no porque piense que a lo mejor no lo puede llevar un chico o sea, si lo queréis llevar pero me gusta olerlo pues a lo mejor en una chica o de vez en cuando pues esto, ¿no? Pues lo típico que lo hueles y me encanta, me encanta. Es un perfume que me gusta o sea, que en este caso sí que he comprado estos perfumes para no usar o a veces perfumes a lo mejor que sí que son más femeninos y ya directamente pues se los doy a mi madre o lo que sea y alguna vez si lo he reseñado pues ha sido pues porque después luego se los doy a mi madre o a mi hermana o lo que sea o sea, que en este caso sí. Quinta pregunta y espero que el espíritu de Dexter aquí se calme un poco y es ¿Te has visto enredado en algún perfume drama? Bueno, enredado en algún perfume drama sí. Que haya entrado al trapo no. Y aquí es lo que decíamos antes de esos canales que fomentan pues las habladurías que no ponen freno les gusta todo lo que es el tema del salseo y y al final piensas ¿para qué? O sea, ¿para qué? O sea, habla de perfumes y ya está no entres a hablar mal de otras personas ni intentar destrozar el trabajo de otras personas ni poner trabas ni problemas de ego porque yo porque el otro porque no sé qué porque yo dije porque tal y hay personas así pero hay personas así en todos sitios entonces cuando hay algún rollo de estos yo prefiero apartarme no entrar además lo hemos hablado alguna vez con Julia y Julia siempre me lo dice Carlos hay que ser un caballero y para las chicas hay que ser una dama y tiene toda la razón del mundo hoy Dexter me está me está sacando más cosas no me gusta entrar tampoco ya os lo he dicho al principio no me gusta entrar tampoco a hablar mal ni nada pero sí a veces hay que denunciar estas cosas denunciar me refiero en el sentido de decir oye hay que fomentar todo esto de verdad en serio o sea somos niños no o sea así que me da mucha rabia cuando veo cosas por ahí que generalmente no me entero pero cuando veo alguna cosa o me llega algo de compañeros que están haciendo cosas que dices en serio o sea somos compañeros compañeros nadie está por encima de otras personas dejad los egos aparte en serio de verdad así que no quiero entrar más no quiero entrar más ya os digo o sea me he visto salpicado pero no he entrado prefiero cerrar prefiero sí dejarlo pasar y ya está sexta pregunta ¿has tenido alguna vez algún comentario de odio y ha respondido? pues no he tenido comentarios de odio sí comentarios de odio a lo bestia alguno he tenido pero no contesto siempre lo he hecho es algo que la verdad es que me va muy bien y es borro comentario y bloqueo a la persona y ya está y me quedo tan ancho no voy a entrar a discutir ¿para qué voy a entrar a discutir? o sea no me voy a rebajar a entrar a su mismo nivel entonces no me pasa muy a menudo de verdad que doy también muchas gracias como con con lo que decía Julia con sus suscriptores lo mismo me pasa yo estoy súper contento con toda la gente que hay aquí os ayudáis entre vosotros preguntáis y nunca he visto cosas raras pero a veces sí que a lo mejor algún comentario despectivo hacia otro compañero o hacia otro youtuber que para mí eso es sagrado sea quien sea el youtuber aunque no me acabe de agradar es igual un comentario negativo aquello que van ya se ve o sea una cosa es que te comenten y te digan mira Carlos has oído no sé qué no sé cuántos bueno pues oye esto es un a todo el mundo pues le gusta que le avisen ¿no? pero me refiero a algo despectivo entrar pues no sé a lo mejor con la nacionalidad con cualquier cosa algo o con las mujeres a lo mejor algo también muy negativo lo borro y queda bloqueado del canal y me quedo súper tranquilo y aquí también entraré como Julia con el tema de los dislikes nunca he entendido el tema de los dislikes ¿por qué se dan dislikes? y os lo digo en serio y os lo voy a decir os lo voy a intentar decir con todo el cariño que puedo de verdad yo nunca 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 he dado un dislike aunque haya tenido algún roce a lo mejor con alguna persona y todo esto nunca he dado un dislike nunca he entrado un vídeo para dar un dislike ¿por qué no? porque al fin y al cabo o sea las personas que si no has tenido ningún roce con aquella persona dar un dislike es como minusvalorar también el trabajo que ha hecho ¿no? y yo sé que hay muchos dislikes que van en este sentido y a veces hasta de y lo voy a decir abiertamente también pero yo sé hasta de los mismos compañeros youtubers o sea cuando hacen colaboraciones se llevan dislikes yo esto lo he visto o sea se llevan dislikes porque han hecho una colaboración con uno u otro ¿no? entonces piensas ¿en serio? o sea de verdad hay que llegar a esto y luego seguidores que te hacen a lo mejor algún dislike por lo que sea pues porque oye pues mira de verdad es que no sé por qué se hacen los dislikes yo ya os digo es una cosa que es fea no yo no no sé haced lo que queráis pero yo creo que es al contrario lo que tenemos que fomentar es esa positividad ¿no? es decir oye bien o si queréis algo haced un comentario aportando algo para decir mira veo que la luz pues no no la estás haciendo bien veo que a lo mejor tu manera de hablar pues podría ser más así algo constructivo cuando me refiero a algo constructivo es no ridicular no ridiculizar o sea es decirlo con ánimo de que la otra persona mejore si es en ese sentido yo soy el primero que soy el primero en aceptar las críticas bueno uno de mis de mis una de mis aficiones es ser actor y los actores tenemos muchas críticas pero gracias a esas críticas también crecemos por tanto yo estoy muy abierto también a recibir críticas pero siempre constructivas nunca que te ridiculicen nunca que sea en sentido despectivo así que yo os animo a cambiar esos dislikes por un comentario diciendo pues yo que sé mira no me ha gustado esto pero me gustaría que fuese así 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 de verdad que así siempre haremos crecer el mundo y de forma positiva así que de verdad que os invito a hacer eso séptima pregunta ¿alguna vez has hecho un vídeo pensando en las visitas? pues sí claro que sí 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 porque además bueno aquí está un poco la gracia también visitas también quiere decir que a la gente también le interesa por tanto hay que sacar también vídeos así que también os den chicha que os gusten y también de vez en cuando colar algún vídeo que yo ya sé que no va a tener visitas pues porque son fragancias que me gustan a mí y no le gustan a todo el mundo pero bueno me gusta porque también pienso en aquellas personas que son un colectivo minoritario por ejemplo las de las vintage que son lo que más me gusta a mí y sé que ese vídeo va a tener pues un éxito a lo negativo por tanto sí o sea contestando la pregunta sí que uno piensa en las visitas de los vídeos 8 si volvieras al inicio del canal ¿harías algo diferente? sí sí o sea no cambiaría nada de lo que he hecho porque al final es un aprendizaje de todo pero sí que haría una cosa y es cerrar aquella puerta que antes me daba la cocina y antes lo hacía con la puerta abierta y una de mis amigas de teatro me dijo Carlos lo que sí que tendrías que cerrar es la cocina la puerta a la cocina porque a la gente no le interesa ver tu cocina y pensé pues tienes razón Cristina así que es lo único que cambiaría todo lo demás no aquí también quería lanzar un mensaje pues para aquellos que vais a empezar o estáis empezando no pasa nada o sea lanzaros grabad equivocaros porque al final todo esto es un camino y en este camino es como vamos aprendiendo vamos incorporando cosas nuevas vamos mejorando así que no os desaniméis y venga muchos ánimos pregunta número 9 ¿hay algún canal que te gustaría que tuviera más likes? pues sí sí y muchos canales y aquí también coincido con Julia que no quiero nombrar muchos porque al final diréis bueno es que me gustaría me gustaría tantos que me voy a dejar un montón de gente pero hay algunos que sí por ejemplo Julia no es porque tú me nombrases Julia ni muchísimo menos es porque a mí me encanta tu canal o sea eres una tía divertida es algo haces un tipo de vídeos que no tiene o sea no tiene comparativa porque al final cada uno pues aporta su manera de ser y tu manera de ser es que es tan 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 identificativa que al final pues lo que haces es que tienes un canal que es único como todo el mundo pero en este sentido a mí me gustan mucho tus vídeos eres muy irónica tienes este humor negro tienes esta manera de hacer las cosas así que engancha mucho así que Julia sí tu canal tendría que ser de los más grandes que existen otros que he nombrado antes como Fragrance Mad como Joyamin que Joyamin ya tiene visitas pero es que tendría que tener muchísimas más porque este tío tiene reseñado todo el Fragrance Mad también es un chico que no tiene tantas visitas pero tiene un canal que es formidable el canal de Sendland que es un tío que tiene unos vídeos que están súper currados tiene mucho conocimiento sobre Fragrance Vintage pero fijaros que me voy a la Fragrance Vintage Essence of South Jersey este tío me encanta me encanta o sea yo ahora mismo creo que es el canal número uno que vídeo que juega vídeo que me voy directo a verlo tiene también su canal de Instagram os lo dejaré aquí abajo me encantan todas las reseñas que hace me encantan o sea que y tiene pocas reseñas me encantaría que tuviesen muchísimas más Eva y Ancacerín del canal de Fragrance Test Tube es otro canal que también tienen pocas visitas y también me gustaría que tuviesen muchos más se lo curran mucho con la información de los vídeos también son muy interesantes mi hermanita Cecilia Rubio y no lo digo porque es mi hermanita de cariño ni mucho menos es porque me encantan sus vídeos también tiene este es lo que decía que aportan esta manera de ser todos los vídeos son como mucho más dinámicos o sea yo no me canso de verlos son personas que aportan tienen otra otra manera de hacer los vídeos entonces aportan toda esta frescura que al final es lo que se necesita para ver los vídeos y muchísimos más que me voy a dejar pero bueno lo voy a dejar aquí porque es que se está haciendo eterno este vídeo o sea que bueno hay mucha gente que sí estoy respondiendo que sí a que me gustaría que hubiesen muchas más personas con muchos más likes y la última pregunta que es ¿qué es lo que más te gusta de tu canal? pues voy a ser sincero también y lo que más me gusta de mi canal es cuando alguien me manda un mensaje y me dice Carlos me entretiene mucho tu canal y a lo mejor estoy en un momento de mi vida que estoy mal por lo que sea y joder y les llega o me dicen tengo algún hijo tengo algún hijo o tengo alguna persona que le ha ido muy bien ver tus vídeos porque les ha entretenido y han y han tirado para adelante con algo ¿no? entonces eso para mí es lo más importante de verdad es lo más importante si os entretiene os lo pasáis bien joder momento y no estoy actuando sería muy bueno joder sería buenísimo si hiciese esto actuando si cuando veis estos vídeos os entretienen os gustan y llegan a eso de verdad que me llena es lo mejor lo mejor de mi canal luego aparte a mí también me ha ido muy bien ya sabéis es que yo soy terapeuta con el tema del COVID me había bajado mucho el trabajo me he volcado mucho en esto estoy entretenido conozco a mucha gente os conozco a vosotros me lo paso muy bien doy rienda suelta a todo lo que a mi creatividad yo me acuesto pensando en esto y me levanto pensando en esto y me encanta me encanta o sea que siendo egoísta a mí también me ha ido muy bien pero lo otro es que pienso en algún mensaje que me ha dado y que me ha llegado pero bueno ya está venga fuera 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 dramas y venga me ha gustado mucho hacer este vídeo me ha gustado mucho hacer este vídeo y espero que os haya gustado no sé supongo que esto se habrá eternizado muchísimo no sé en cuánto se habrá quedado de tiempo pero os animo os animo a las otras personas a otros youtubers a que hagáis este vídeo y que expreséis vuestra opinión y que lancéis un poco pues vuestros pensamientos que también está bien ¿vale? venga nos vemos en el próximo vídeo chao ah perdón suscribiros si os ha gustado el vídeo dejad ir el like el like sobre todo el like y no el dislike y nos vemos en la próxima reseña chao bueno hoy el final Marvel es para fuera dramas fuera dramas nos vamos con un poco algo un poco más contentitos y perdóname por la voz porque la tengo fatal para bailar la bamba para bailar la bamba se necesita una poca de gracia una poca de gracia pa' mi pa' ti ahí arriba ahí arriba ahí arriba ahí arriba por ti seré por ti seré por ti seré nada que nos vemos en el próximo vídeo chao chao